El comando militar celebró la misa de acción de gracias por los 193 años de la batalla de Pichincha. La ceremonia religiosa se efectuó en la iglesia de la Merced, en el centro histórico de Quito. Miembros de la escuela militar depositaron ofrendas florales en el altar y con un minuto de silencio recordaron a todos los héroes de la institución. A la misa asistió el vice ministro de defensa, así como también otras autoridades civiles.